En las aulas de la Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca se estudia dibujo técnico, esta reta también puede estar contenida en el plano, diseño, si esto es rojo, pues esto nos pone en jarana, música y teatro. Es una de las siete escuelas de arte de la región, oferta bachillerato de artes plásticas y escénicas. Mencionaré el hecho de que mi hermano Apolo representa la distancia, lo individual, frente a las saltaciones o los sentidos que yo represento. En este curso tenemos unos 230 alumnos aproximadamente y los estudios que tenemos son los bachilleratos, que tenemos dos vías, artes plásticas y artes escénicas, música y danza, y los dos con bastante concurrencia, o sea, tienen mucha demanda. Luego tenemos tres ciclos formativos de grado superior, que son el grado superior en cómic, el grado superior en gráfica publicitaria, el grado superior en fotografía y dos ciclos de grado medio, que son serigrafía artística y asistencia al producto gráfico impreso. Su ubicación en el casco antiguo de Cuenca imprime carácter a un centro muy presente en la vida cultural de la ciudad. Primero, el edificio, como podréis ver, es impresionante, un antiguo convento de las Angélicas del siglo XVI, precioso, que ya entras y ya es como algo especial, no parece un instituto al uso. Y luego eso, la cátedra, los museos, la Fundación Antonio Pérez, rodeada de sitios relacionados con el arte, los alumnos salen a pintar, salen a hacer fotos y no pueden tener un entorno mejor. Un entorno cultural en el que participan, por ejemplo, en la decoración de estos dinosaurios que promocionan el Museo Paleontológico. Se procura proyectar y colaborar con entidades, con actividades, con organismos, con todo lo que nos piden, aquí estamos colaborando. Cada año muestran su trabajo en exposiciones colectivas. Toda la escuela se implica mucho en una colaboración con el Museo de Cuenca, que ya es el quinto año consecutivo que hacemos, y es interpretación de los alumnos del propio museo y de la obra que aparece allí expuesta. Entonces, bueno, es una exposición que va a estar todo el verano. Como reconocimiento a su trayectoria, este año han recibido uno de los premios regionales del Día de la Enseñanza. Recogen el premio del equipo directivo. Es un premio a la labor de todo el mundo que está aquí, y yo siempre he dicho que si por algo destaca la escuela es por la implicación del profesorado. Somos una gran familia, para lo bueno y para lo malo, y los profesores están súper implicados con los alumnos. Ese trabajo conjunto da resultados, han sido noticia por este vídeo que se ha hecho viral. Quiero una mujer bonita, callada y que no me diga nada. Serás el jefe y te respetaré. En él denuncian el machismo en la música. Fótala, sin miedo, que no hace nada. Y mírala, si sonríe, le gusta. Escuchado así es fácil identificar mensajes que promueven la violencia de género. Y sin embargo, con música... Fótala, sin miedo, que no hace nada. Mírala, mírala, si se ríe. Cada uno se encargó de buscar una canción para él. Y la idea sobre todo era que las chicas cantáramos canciones cantadas por mujeres. Por amarte sería capaz de todo sufrimiento. Es como que la música lo hace todo más suave, ¿no? Lo adorna todo más y cuando quitas ese adorno y la crudeza del mensaje queda así, tal cual. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Hay un tipo de violencia que está en la sociedad, pero está como camuflada, está muy implícita y está normalizada, pero que también es una agresión contra las mujeres y es también violencia y son mensajes que al final son muy peligrosos, sobre todo entre la gente más joven. ¿Y por qué así te suena mejor? Canciones que consumes, que cantas, que bailas. Lo importante no es el envoltorio, es el mensaje. La música es cultura y en la cultura no cabe el machismo. Y ahora tú decides, ¿cómo te suena? Que no nos la cuelen, porque al final son mensajes que a lo mejor a una persona adulta ya con unas ideas fijas no le afectan, pero a un niño... Cualquier canción puede tener machismos, los tiene, y tenemos que saber dar un mensaje de decir esto no lo voy a cantar, incluso a los creadores de música que no lo hagan. Educar en valores es una de las prioridades de la escuela. Un centro en el que se intenta integrar a todo el alumnado en el respeto y en el respeto al trabajo. Es un alumnado con una tolerancia 100%. Eso crea un ambiente que la gente siente la escuela como suya y eso creo que es bastante importante. Para mí es un privilegio ser profesor en la Escuela de Arte porque son alumnos con una sensibilidad. Nosotros les enseñamos, pero es que nosotros aprendemos de ellos todos los días por los valores que ellos nos transmiten a nosotros y que nos hacen estar actualizados. Yo digo, si es que a mí me encanta estar con vosotros por ese toque de juventud. ¡Vamos, chicas! ¡Un amor a nosotros! ¡Dejo de Dionisio! Está visto que en esta casa ya no le dejan ni hablar aún. Pero que no nos definimos. Ellos son el futuro de las artes.